La Nube Su brillo a la luna borrándole va Pasarán esas nubes espesas Y la estrella lucirá Más la luz de un amor que se apaga No enciende el alma, no brilla jamás Más la luz De un amor que se apaga No enciende el alma, no brilla jamás Más la luz de un amor Oh, qué triste sentir en el alma Luz de amor y soñar un edén Y después disipado el encanto Se pierde la calma, se pierde la fe Oh, qué triste llevar en la mente El recuerdo de un perdido bien El tormento de ver que se alejan La dicha pasada, los sueños de ayer El tormento de ver que se alejan La dicha pasada, los sueños de ayer Porque siempre a mis cuentas llegara Un misterio y una luz en favor Alumbrarme un amor tan eterno Que luego mi rosa por otro olvidó Si a vivir de un recuerdo que mata A este mundo tan solo nací Oh, mi estrella que fue tan ingrata Lo alumbra mis pasos, no vuelve a lucir Oh, mi estrella Que fue tan ingrata Lo alumbra mis pasos, no vuelve a lucir